hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de eléctricos here amigos pues aquí tenemos este refrigerador bueno este es un frigobar que es de la marca daevo bueno el problema que tiene este frigobar es que no les congelaba el problema por el cual no congelaba es porque no le llegaba corriente al compresor y no arranca entonces el problema pues lo vamos a tener en el cable esta es la otra parte del cable no le llega corriente al compresor ni pues al refrigerador bueno aquí yo ya corte el cable y corte la parte dañada lo que vamos a hacer pues es nuevamente unir el cable vamos a cortar aquí en medio para sacar las dos puntas para que nos quede como este lado el cable del medio es el de tierra que es color verde y este es línea y neutro bueno entonces vamos a comenzar a hacerlo bueno aquí ya tenemos separado los cables entonces ahora vamos a hacer lo mismo en el otro cable que es este donde viene la clavija vean aquí ya lo tengo separado ahora pues vamos a apelar la punta del primer cable que cortamos una forma rápida para hacerlo para pelar el cable es con las mismas las mismas pinzas de corte vamos a hacer esto nada más no nada más como mordiendo el el forro y ya luego hacemos esto lo vamos jalando y nuevamente hasta que ya salga miren aquí pues es una forma más rápida o de igual si no se acomodan así pues también lo pueden hacer con con una navaja ok aquí ya tengo las dos puntas peladas de igual en el otro en el otro tramo de cable donde está la clavija bueno aquí para para forrar el cable vamos a unirlo y le voy a poner este que se llama termofil así lo pueden conseguir es termofil este es para para forrar los cables es un aislante este se pone en el cable y este termofil pues se utiliza con calor obviamente yo lo voy a utilizar con el con el encendedor este lo que hace es que con el calor pues se hace se cierra se cierra y se amolda lo que es el cable ahorita se los voy a mostrar entonces como les comentaba este se llama termofil es un aislante para cable y este lo pueden conseguir en alguna ferretería aquí yo tengo dos medidas de termofil esta es más delgada que esta bueno aquí voy a cortar más o menos un pedazo más o menos como este aquí así voy a cortar dos pedacitos que estos van a ser para para las dos conexiones este es uno y aquí vamos a cortar el otro muy bien entonces vean ahora sí este lo vamos a colocar en las puntas antes de de hacer la conexión bueno bueno ahí nos quedó un poquito largo vamos a cortarle ahí tengo una mida más o menos para que no no se vaya a desperdiciar vean ahí está y ahora vamos a meter el otro muy bien aquí ya lo tengo así nos va a quedar ahora sí ahora sí vamos a hacer una conexión primero lo vamos a hacer de esta forma una vez que ya esté así vamos a doblar y vamos a meter el termofil ok así nos va a quedar ahora sí vamos a utilizar el encendedor y le vamos a dar calor para que se nos cierre miren ahí con el calor vean cómo se hace muy bien ahí ya quedó listo ya está al tamaño del cable ya quedó forrada la conexión y con este no hay ningún problema de que si queda aquí la otra conexión queda junta no va a haber ningún problema no vamos a tener ningún corto porque es como les comento es un aislante muy bien amigos pues vean ya tengo los dos las dos conexiones ya forradas con el termofil y ahora para no ponerle cinta también tengo termofil más grueso que es este que tengo aquí obviamente lo metí antes de poner las dos conexiones entonces lo que voy a hacer es recorrerlo y vamos a hacer lo mismo muy bien aquí ya quedó y vean como quedó todo forrado aquí no se ve mucho mejor que si yo le pusiera cinta ahí si se miraría más feo este aquí pues ya quedaron las conexiones y de igual manera vamos a hacer lo mismo en estas otras pues listo amigos ya quedó lo que es el cable reparado de las dos puntas entonces ahora si pues ya nos queda nada más de encenderlo muy bien ya vamos a conectarlo aquí en una línea yo le he puesto el multímetro con la pinza amperimétrica aquí nos debe de marcar el amperaje que nos está consumiendo ahorita están ceros cuando encienda se va a cambiar aquí la numeración muy bien amigos allí pues ya vemos que ya cambió la numeración ahorita nos está marcando noventa y noventa y siete amperes es cero punto noventa y siete amperes es casi un amper está perfectamente ahí su amperaje ahorita ya la máquina ya está trabajando allí ya solucionamos el problema de que no nos estaba enfriando checamos la tubería que esta es la de salida este es el retorno y este es la es el de presión ya lo toco ya se siente frío amigos pues aquí ya ya solucionamos el problema de este frijobar daevo ya aquí está trabajando con su amperaje y todo ya pues solamente lo dejamos trabajar y ya el solito nos va a enfriar y bueno amigos pues sería todo por este nuevo video espero les guste no olviden darle like suscribirse y compartirlo si tienen alguna pregunta me lo pueden dejar en la barra de comentarios nos vemos hasta el próximo video gracias